Sacar conjuntamente el máximo provecho de la gigantesca reserva de recursos naturales que representa esta región. ¿Podríamos decir entonces que el presidente Hugo Chávez fue quien impulsó la UNASUR? ¿Fue el padre de este mecanismo de integración? Bueno, el padre realmente es Bolívar, pero por supuesto que él es el albacea, digamos, que asume la tarea de animar, de llevar adelante este proyecto en miles de conversaciones en las cuales tuve la oportunidad de participar conjuntamente con él, con otros líderes, pues se planteó el asunto. Y así en la insistencia, en la perseverancia dentro de una idea, más los cambios como ya te lo mencioné anteriormente, muy importantes como en el caso de Brasil, el caso de Argentina, Argentina, el caso de Ecuador, el caso de Bolivia, más otros cambios que han venido ocurriendo también, pues eso favorecido, porque no se trata solamente de un liderazgo, sino también de los cambios en la conciencia de los pueblos, que es uno de los logros más importantes que se ha venido alcanzando tanto en Venezuela como en el continente. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué huellas dejó el presidente Chávez en la UNASUR? ¿Esos momentos cumbres cuando, por ejemplo, en Colombia, con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, intervino en Ecuador? ¿Qué momentos emblemáticos se pueden recordar? ¿Qué huellas dejó Hugo Chávez? Yo creo que en cada momento él marcó muy claramente una posición de principio que es lo más importante en el manejo de un Estado y de la política externa de un Estado. Por supuesto, con la flexibilidad necesaria, porque hay que cuidar mucho la relación para no llegar a casos de abierta ruptura, aun cuando en ciertos momentos esto sea necesario. Sí, a veces es inevitable, pero en tanto que sea evitable, en tanto que no haya que llegar a esos extremos, pues lo mejor es plantear los principios, pero al mismo tiempo dejar puertas abiertas, porque tenemos que mirar mucho más allá de los conflictos inmediatos. ¿Cómo se le va a recordar entonces a Hugo Chávez desde el seno de la UNASUR? ¿Cómo se le va a recordar? Yo creo que se le va a recordar como el gran impulsor de esta idea, como el gran recuperador de lo que fue el proyecto original de Bolívar, lo que impulsó permanentemente a Bolívar, a Sucre, lo que incluso hizo soñar tanto a Miranda y viajar tanto por el mundo buscando formas de lograr la independencia de América. Pero es que uno podría referirse a Hugo Chávez no solamente en el ámbito de UNASUR. Si uno se refiere a Venezuela, lo primero que uno puede decir es que Chávez recuperó la dignidad del país, que era ser venezolano. Ahorita es un orgullo ser venezolano, que además sea un país que recuperó completamente su independencia. Eso fue lo que le permitió al mismo tiempo establecer el tipo de relación con Cuba y romper todos los prejuicios que se ven relacionados en contra de Cuba. En cierta forma contribuyó a romper el bloqueo de Cuba por parte de los imperios en el mundo. En el caso de ustedes y las mujeres, él mismo se autoconfesó como un feminista y ha promovido como nadie la igualdad entre el hombre y la mujer, la igualdad de género. Así que son muchos los logros que él deja en el camino. El día que hace el balance será algo extraordinario. Alí Rodríguez Araque, ex guerrillero de los años 60 y 70, pero además es el secretario general de la UNASUR, el amigo cercano del presidente Hugo Chávez. Es lo más difícil. Muchos sentimientos. ¿Qué sentimientos ha encontrado? No he encontrado. De todo tipo. Que fuimos compañeros de ideales, compartimos asuntos a veces personales. Es la parte más sensible de todo. Muchas gracias por estar acá en Telesur, por estar con nosotros.